Es probable que alguna vez hayas visto su rostro. Y que tal vez miles lo hayan confundido con Camilo Sesto. Pero la verdad es que su nombre es Junior. Y fue criticado varios años por quitarle la novia a su amigo. Me gustó muchísimo Marietta y pasado un año desgraciadamente me dijo un día ¿Sabes qué te digo? Que no. ¿Marietta? Sí, María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Más conocida como Rocío Durcan. Pero ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo Juan y Junior terminaron disolviendo la agrupación y terminando su amistad? Hoy te contamos la historia detrás de este rompimiento histórico en la música. Con la aparición de las televisiones privadas fueron varias las estrellas de la radio que probaron suerte en la televisión. Una de ellas fue Encarna Sánchez, que entre 1990 y 1991 presentó en Antena 3 y ahora Encarna. Un espacio de entrevistas del que solo se emitieron los 13 programas de su primera temporada porque no fue renovado. ¿Y cuál fue el motivo de esta mención? Pues que ella y Juan Pardo eran grandes amigos que desde la década de los 60 se apoyaban mutuamente en el campo profesional. Y justamente fue por esta amistad que pudo entrevistar al ex de los brincos. Sin embargo, Encarna también logró algo impensable. Convencer a Antonio Morales Jr. para que aceptase cantar junto a su compañero de juventud. Los artistas llevaban años sin hablarse debido a un amargo enfrentamiento del que apenas se conocen detalles. Tanto es así que la actuación se rodó de manera que uno no tuviera que encontrarse con el otro. O díganme si en esta presentación ambos en algún momento cruzaron miradas. La tensión se notaba dentro del set. Juan delante, Junior detrás y en una esquina cada uno de manera independiente en una misma canción. Al final, cuando la imagen de Antonio desaparece entre las sombras, el propio Pardo bromeaba con el tema. Juan Pardo y Antonio Morales Jr. se conocieron a principios de los 60 cuando uno y otro comenzaban a dar sus primeros pasos en el mundo de la música. Junior había nacido en Filipinas en 1943 y a la edad de 15 años sus padres se instalaron en España. Al inicio entró a los Yambi y después a los Pequines, conjunto en el que fue sustituido por Juan Pardo con el que finalmente concederían los brincos. Y él entonces es reclamado por Pequenique. Cuando salió Junior de los Pequenique se entró Juan a ser el cantante de los Pequenique. Entre los años 1964 y 1966, con Juan y Junior en su formación, los brincos firmaron algunos de los mejores temas de la historia del pop español. Ah, pero seguro lo que no sabías es que Juan dejó la tradición universitaria familiar para dedicarse a la música. Y sí, incluso su padre no tomó a bien esta decisión. Si por mí fuera esas guitarras se quedarían aquí. No te las llevabas a Madrid. Debería darte vergüenza. La cómplice de que Juan lograra lo que anhela fue su madre. Quien convenció a su esposo de que le prestara dinero para comprar los instrumentos que le faltaban a los brincos. Un dinero que le fue devuelto inmediatamente después de su primera presentación. Yo necesitaba demostrarle que esto no era un hobby o una tontería, que era algo muy serio. Así fue como los brincos revolucionaron la música con temas como borracho, flamenco. Competían en las listas de éxitos con las de los mismísimos The Beatles. Los brincos trajeron un aire fresco a la música pop y por todas esas nuevas tendencias eran llamados los Beatles españoles. Sin embargo, las desavenencias con el baterista Fernando Arbex trajeron molestias en los integrantes debido a que se autoproclamaba como líder. Tanto Juan como Junior, sabiendo que eran las voces principales del grupo, pues llegó un momento en que no lo aceptaron. Esta situación provocó que Juan Pardo y Junior decidieran probar su arte por su cuenta. A pesar de la decepción inicial de los fans, nunca una separación fue tan fructífera. A partir de ese momento, los brincos firmaron el EP como Contrabando y Mundo de Mono y Carne. Y por su parte, Juan y Junior, un puñado de singles con canciones inapelables como La Casa, En San Juan y Tres Días. Juan y Junior lo tenían todo para triunfar. Además de sus estupendas canciones, el dúo era un magnífico reclamo para los intereses empresariales. En diciembre de 1967, fueron elegidos Mejor Grupo Español por la cadena SER. ¿Y sabías que estuvieron a punto de participar en el Festival de Eurovisión de 1968? Su tema Nos Falta Fe estaba seleccionado. No obstante, quedó descartada en favor de La 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 de John Manuel Serrat, que finalmente es cantada por Maciel. No lloremos sin razón Los críticos laureaban una carrera de éxito para este par que tenía una importante promoción internacional que llegaba incluso hasta la revolucionaria Cuba. Además, por si todo esto no fuera suficiente, también dieron el salto a la gran pantalla con Un Mundo Diferente, película pop de gran éxito, y hasta Pablo Picasso cayó rendido ante sus composiciones. Sí, cuando el pintor malagueño escuchó a Andurinha en el Midem de Cannes, decidió hacerles un dibujo para la portada del single. Imagínense que la disquera la puso como contraportada. No obstante, hacia finales de 1968 comenzaron los rumores de que las cosas no iban tan bien como aparentaban. Y al año siguiente, la anunciada separación se concretó. La prensa especializada publicó que la razón fue que Juan imponía su estilo y sus ideas por encima de las de Junior. Incluso reemplazó sin consultarle su voz en una canción. Se equivocó porque se tomó muy a mal una decisión de urgencia que tuvo que adoptar Juan para la grabación de una canción. Sin embargo, la prensa del corazón tenía su propia versión de los hechos, que entraban más en el terreno de los celos, las infidelidades y el despecho. El asunto se remontaba a 1967 con la canción Dos Niñas, dedicada a las que eran sus novias en esa época. Nada más y nada menos que Rocío Durcal, que estaba enamorada de Juan Pardo, y Marisol, que amaba a Junior. Lo paradójico es que esta canción también la cantaron en los 90. ¿No se nota la incomodidad? El 15 de enero de 1970, meses después de la separación del grupo, Antonio Morales contraía matrimonio con Rocío Durcal. Junior vestía para la ocasión un llamativo abrigo de pieles y Juan no asistió al evento. Años después, contó cómo la cantante le rompía el corazón. Me gustó muchísimo Marietta y pasado un año, desgraciadamente, me dijo un día, ¿sabes qué te digo? Que no. Por varios años, a Junior se le criticó que le robara la novia a Juan. Y sobre todo, que por ese amor, la historia de la música se privara de esa mancuerna. No obstante, en los próximos meses, ambos se lanzaron en solitario. Antonio brilló como unos cuantos sencillos. Si bien tuvo popularidad, no logró encontrar su estilo y terminó por permanecer en un discreto segundo plano disfrutando de los éxitos de su esposa e incluso de sus hijos Antonio y Carmen, que grabaron un par de estupendos discos. Por otro lado, Juan comenzó un fructífero trayecto como solista, productor y mentor de artistas como Los Pecos o Luz Casal. Durante su carrera ha grabado dúo con importantes cantantes femeninas españolas como Rocío Jurado, Baloma San Basilio e incluso la misma Rocío Durcal, con quien al parecer se limó a asperezas. Sin embargo, contrario a Rocío, con Junior no se le volvió a ver. Si buscas en Google podrás notar que están documentadas solo las fotografías de cuando eran un dúo, pero luego de ellas no hay más. Según Liz, su hija, quien también se dedica a la música, las familias han sido muy unidas, aunque pruebas de ello tampoco hay. En abril de 2014, Junior falleció en su casa de Torrelodones tras una larga tristeza que lo consumía producto del fallecimiento de Rocío. Ocho años antes de la cantante y conflictos con sus hijos por la herencia, Juan acudió a su última murada para despedirse de su amigo y negó ante la prensa que hubiera una enemistad. Pero lo cierto es que la única vez que se les pudo ver juntos en público fue en ese programa de Incarna Sánchez a principios de los 90. Bueno, al menos nos quedará para el recuerdo esta inolvidable presentación de quienes pudieron marcar una diferencia en la industria de la música y no se pudo continuar. Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como estas. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Pienso mucho. Chao.